¡Hola Miranito Plotenera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba Así se podrían ver los Smiling Critters, sus lugares secretos e incluso Brom y sus Junsker en Poppy Playtime Chapter 3 Vamos a ver al mismísimo Dog Day y también a Capnab como va a expulsar este gas rojo que va a hacernos dormir E incluso vamos a ver el cuarto secreto donde vamos a encontrar a Brom Así que chicos si quieres que ya salga Poppy Playtime Chapter 3 quiero que revientes el botón de like Te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones que suena Y que me dejes en los comentarios tu predicción de cuando podría salir Poppy Playtime en Diciembre ¿Qué fecha crees tú? Así que comencemos Este video es gracias a Razzy Playtime Pueden suscribirse a su canal, activar la campanita para todas para que vean su contenido de Poppy Playtime Las animaciones están increíbles Al primero que vamos a ver es a Dog Day chicos Al parecer él es el lado bueno de todos estos Smiling Critters Supuestamente vemos aquí los casilleros y vemos a un Huggy Buggy aquí sentado Ok, todo se ve muy... Oh, oh, véanlo ahí, está en una silla de ruedas, ¿por qué? Porque está yo en una... Ay Dios mío, ¿por qué Dog Day está en una silla de ruedas? ¡Uy, se movió, se movió! ¡Ah! ¡Ay! Oh, oh, se fue la luz No, 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 mejor vámonos, vámonos, vámonos mejor Vámonos mejor Uy, ahí está Bron colgado amigos Hay un Bron colgado Ok, vemos esos casilleros que nos mostraron en las fotos Uy, se encendió la luz De... Los lugares que van a ver en Poppy Playtime Chapter 3 Así que... Uy, 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 hay que tener cuidado Dog Day puede estar en cualquier lugar Uy, 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 se escucha ruido, se escucha ruido ¡Hola! Uy, se escuchó un ladrido amigos Se imaginan amigos que... Que se escuchó... ¡Ah! Se escuchó Dog Day aquí, no, 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 no Hola Dog Day, ¿cómo estás? ¡Oh, se ve tierno! Ok amigos, ahora vamos a ver... Eh... Personaje por personaje Vamos a ver sus lugares Lo que supuestamente serían sus lugares para encontrarlo Vamos a ver a Bobby Birkig Ok, esta es una chica que representa al amor Vemos aquí un dibujo de ella Todo se ve muy oscuro Recuerden que este capítulo Dijeron que iba a estar muy oscuro Y que la oscuridad iba a dar mucho miedo Así que bueno, vamos a ver Eh... Estamos aquí como en un lugar muy abandonado Hay una puerta de metal Y me imagino que tendremos que abrirla Pero como... Uy, se abrió sola Oh, oh Oh, oh, es como... ¿Qué es esto? Son unas cápsulas Y está un Huggy Buggy Oh, hay un Huggy Buggy Hay unas cápsulas ¿Y qué haces tú, Huggy Buggy, aquí? Al fin apareciste Vas a salir en el capítulo... ¡Ay! Vas a salir en el capítulo 3 Y me iba a morder, amigos Ok, dice presiona aquí Eh... Presionemos Ok, vamos a presionar Perfecto Hola No, no sirve No funciona ¡Naaaa! Vámonos ¡Ay, no! ¡Sí funciona! ¡Uy, qué feo! Ahora que vamos... ¡Uy! Ahora vamos a ver Al de Crusty Corns El unicornio que representa El arte y la creatividad Ok, vemos aquí este cuarto Vemos otra vez A otro Brom destrozado Supuestamente dicen Que Brom va a salir en este capítulo Y también Y que van a disfrutar bastante Los fans de Kissy Missy Si tú eres fan de Kissy Missy Déjame saber abajo en los comentarios Ok, se abre esta puerta de metal nuevamente ¡Uy! ¿Qué es esto? Muchos peluches de Crafty Corn ¿Yo qué fue? Yo si fuera tú No entrar ahí Yo no entrar ahí Yo me salgo del juego Ok, hay muchos ¿Será que se van a despertar? Tengo miedo ¿Será que se despiertan? Puede ser que se despierten Hay unos que son más grandes que otros Oh, qué feo, amigos Véanlos Están muy feos Ay, se movió Se movió Se lo... ¡Ay! Se le encendió la luz En los ojos Dios mío Se está levantando No, no, no ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, amigo! Y no voltees Por nada del mundo No Se cerró esto ¡No! Ok, ¿ahora cuál vamos a ver? ¿Qué personaje vamos a ver? ¿Hola? Creo que este es de Bobifam, chicos ¡Oh, Bubafam, chicos! Aquí está Estamos como en un cuarto De donde está la electricidad Y hay unos cables Que están dañados Eh... Muchos cables dañados Yo no sé arreglar esto Así que yo mejor me voy Sí, creo que efectivamente Es de Bubafams El elefante ¡Uy! ¡Qué miedo me da este! El elefante sí que da miedo, ¿no? Tenemos que irnos Uy, mírenlo ahí, mírenlo ahí Con su bombillo, chicos El elefante representa La inteligencia ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y se está riendo de nosotros! ¡Nos está saludando! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Será que nos hace daño? Creo que no Se quedó tranquilo, amigos Creo que es amigable Creo, ¿no? Sí, es amigable, es amigable ¿Y ahora dónde estamos? No Estamos por ver a CatNap Tenemos la mano nueva, amigos Vamos a tener esta mano de color Como rosado Como lila Y vamos a ver para qué funcionará esto Ok Se ve CatNap acá Y se ve que el polvo rojo Ok El gas rojo Entramos aquí Y al parecer Es como un cuarto de vigilancia, ¿no? De seguridad Hay muchos televisores Muchas cámaras Y vamos a ver Aquí no es CatNap ¿Hola? ¿Será que tenemos que encender esto? Sí, aquí hay un botón Aquí hay un botón Y lo vamos a encender ¿Hola? ¡Ay! ¡Es CatNap! ¡No! ¿Qué pasó? No entendí nada A ver si le damos aquí ¡Ay, no! ¡Ay, no! Nos estamos bombardeando Con ese gas rojo Ahí está CatNap Vamos a verlo Ahí está Se está yendo ¡Epa! ¡No te vayas! ¡No quiero dormirme! ¡No quiero dormirme! ¡Ay, Dios mío! ¡CatNap está muy feo! No quiero dormirme CatNap Pero está en su versión más pequeña Porque supuestamente Su versión puede superar hasta ¡Ay! ¡Ay, no! ¡De verdad que tengo muchísimo miedo! ¡Oh! ¡A Kiki Chicken, amigos! ¡Al pollito que representa la diversión! Él también me gusta, amigos ¿Cuál es tu Smiling Criter favorito? ¡Oh, oh! ¿Tenemos que pasar sobre esta tabla? Yo que tú no la pasaría Primero, porque estoy gordo Y se puede romper Y segundo Por si nos caemos Estamos fritos, ¿no? Yo creo que se va a romper Creo que se va a romper 100% se va a romper 100% ¡Sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, chicos! ¡Uy! ¿Hola? Porque estas puertas así En todos lados Después de esta puerta Me imagino que vamos a ver A Kiki Chicken Vamos a ver ¿Cómo será este Kiki Chicken? ¿Será que está ahí Empollando unos huevitos? ¡Puede ser! ¿Está haciendo un huevito frito? ¡Puede ser! A ver Vamos a ver cómo será ¿Cómo será Kiki Chicken? ¿Hola? ¡Uy! ¡Está muy feo! ¡Está muy feo! ¡Se los digo! ¿Y por...? ¿Ah, nos saludó? ¡Hola! ¿Y qué pasa? Ah, nos está diciendo algo Como con voz de pollito ¡Qué loco! Y ahora... ¡Uy! ¡Uy! ¿Vieron a... ¡Oh! ¡Mi favorito es Bunny! ¡Es Bunny! Estamos en las camas De los huérfanos En las habitaciones Y vean a Bunny ahí ¡Uy! No me digas que no lo ves ¡Ahí está! ¡Efectivamente ahí está ¡Uy no! Ok ¡Qué miedo! Aquí... Aquí duermen todos Ahí está Bunny En la puerta Vamos a ir a verlo ¡Uy! Se escondió Se escondió Se escondió Uy Yo que tú no lo busco Déjalo que se vaya Déjalo tranquilo Déjalo ser Oh amigos Aquí dormían los huérfanos Ahí está una Momilon Lex Una caja de ella ¿Qué es eso? Está Bunny Y está la chanchita ¿Qué es esto? Y tienen peluches De los peluches De los Smiling Critters ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está jugando Con una manzana! ¡No! ¡Por favor! ¡No me hagan nada! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay amigos! Sonó como Hoogie Boogie ¿Y ahora quién? Vamos a ver ¿Quién falta amigos? Ya no sé quién falta Creo que no falta más nadie Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? Aquí está la palanca Agarramos esta palanca La conectamos acá Y la bajamos Me imagino La bajamos perfectamente Y ahora se abrirá una puerta ¡Ah no! ¡Vean! ¿Qué es eso? Es para activar la luz Creo Activa... ¿Hola? A ver ¡Ah! Miren Tenemos que colocar las manos aquí Y efectivamente se va cargando Y ahora sí vamos a poder pasar ¿Qué? ¡Es Kiken Chicken! ¡Es Kiken Chicken! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué Kiken Chicken me está persiguiendo Y tenía algo en los ojos? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Vieron chicos? Crafty Corn me hizo su Junsker Ok El gas ¿Qué decía? El gas algo amigos Decía algo del gas Ok Vean aquí a Brom Pero este Brom está raro Este Brom parece un pescado A ver Vamos Una caja Dice algo aquí Dice El miedo viene O el miedo está próximo ¿No? Ok O el miedo está cerca ¡Ay! ¡Es Brom! ¡Es Brom! ¡Es Brom! Así lo veremos Pero está al revés ¿No? Con la cabeza al revés Creo que está mal hecho ¡Ah no! Y bueno miren No te voy a tener hasta aquí el video de hoy Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció esta suposición De cómo veríamos a los Smiling Critters Sus lugares secretos E incluso vimos a Brom Ya muero de ganas Por que salga Poppy Playtime Chapter 3 Déjame saber Tu personaje favorito Y ¿Cuándo crees tú Que va a salir Poppy Playtime Chapter 3? Deje sus predicciones allá abajo ¡Chaito! ¡Chaito! Dijo Monchito